Continúan los hurtos de motocicletas a plena luz del día y hasta las propias viviendas de los afectados. Esta mañana un ciudadano en el sector de Los Cristales fue víctima del robo de su vehículo mientras se alistaba para ir a su trabajo. Dejo la motocicleta ahí parada en la puerta de mi casa y me entro a cambiarme para irme para el trabajo y cuando salgo a buscarla no está. Yo vivo ahí en la esquina de Los Cristales. A pesar de que en el sector existe una cámara de seguridad, no se ha podido tener acceso al video que posiblemente muestre el hurto de la motocicleta, es muy preocupante la situación de inseguridad que tiene atemorizada a la ciudadanía. Pues grave porque dígame, usted lo hacen así a pleno día, ¿qué se puede esperar aquí de tanta inseguridad como la que tenemos? Eso todos los días permanecen aquí en ese sol, roban motos, hacen de todo y no sé qué podemos hacer por eso. Pirateo en ella en las mañanas y en el día me voy para mi trabajo de construcción. Tengan más precaución, más alerta en esto porque de verdad estamos muy inseguros porque no podemos ni movernos prácticamente ya. Un robo como me acaban de hacer a mí ahí en la puerta de mi casa a plena luz del día, eso es una inseguridad muy grande porque mire apenas ahí en su parte centro donde me llevaron la moto a mí. De acuerdo con la denuncia, el hurto de motocicletas estaría convirtiendo en acciones reiterativas de los fascinerosos que aprovecharían la confianza de sus víctimas que dejan estacionados sus automotores en plena vía pública. Gracias.